¡Vamos, arrancamos! ¡Chau! ¡Vamos, cuando quiera, mando! ¡Ven a la tienda, Palma! ¡Vamos, piedra! ¡Vamos, cuando quiera, mando! 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 en el centro de sus maquetas, porque la verdad que todos bailarán lindo, y a ver si a ti les veo que se desv solved, pero bueno, para mí ya ti es el número que ganó, está ya parado el número 5. Hay Ustedes Saludegues. ¡Viva! 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 ...públicos presentes, queremos fuertes los aplausos a esta carpa gigante que tenemos aquí en Rosario, a todos los colegas, a todos los provincianos de Goya Corriente se viene Juancito Barbona a brindar toda la música del Chamamé música del litoral recorriendo por el camino con la música de Juancito Barbona ese nuevo campero gracias a Emiliano Barbona y su herencia chamamecera que nos ha tenido en cuenta del segundo año que ha venido, ¿no Juancito? segundo año que nos ha invitado y bueno, aquí estamos presentes así que traemos la música del Chamamé para brindarnos a todos ustedes y muchísimas gracias a los zapateadores, a todos los zapateadores y a todos los en el INE vamos a seguir bailando vamos, que se renuevan los aplausos para recibir a Juancito Barbona y sus compañeros a todos los zapateadores comenzando, comenzando, comenzando comenzando, comenzando una tarde, una tarde aprenderse, 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 aprenderse ¡Que se escuchen los zapateos! ¡Oh, agentecita, correnta, correnta! ¡Arriba, Rosario, Rosario, Rosario! ¡Abre, espira, juancita, borrón, es un nuevo campeón! ¡Abre, espira, juancita, borrón, es un nuevo campeón! ¡Abre, espira, espira, espira! ¡Abre, espira, 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 espira! ¡Abre, espira, espira! ¡Abre, espira, 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 espira! ¡Viento la música carneta mis amigos! ¡Viento esta la madre! ¡Opache! ¡Volce! ¡Viento esta la madre! ¡Viento esta la madre! La ropa es a la desgolla Que levanten las manos, que levanten las manos La desgolla Como dice el sapo es a pasar La ropa es a pasar El salario La ropa es a pasar La ropa es a pasar Laicultura Oque es boş La ropa es cuanto mejor La cajita La ropa es y y y y y Y no debo preocuparme a los gustos que he sufrido, porque si no me dores, hay dolores mejor que el mío. Y no debo preocuparme a los gustos que he sufrido, porque si no me dores, hay dolores mejor que el mío. Y no debo preocuparme a los gustos que he sufrido, porque si no me dores, hay dolores mejor que el mío. Y no debo preocuparme a los gustos que he sufrido, porque si no me dores, hay dolores mejor que el mío. Y no debo preocuparme a los gustos que he sufrido, porque si no me dores, hay dolores mejor que el mío. Y no debo preocuparme a los gustos que he sufrido, porque si no me dores, hay dolores mejor que el mío. Y no debo preocuparme a los gustos que he sufrido, porque si no me dores, hay dolores mejor que el mío. Y no debo preocuparme a los gustos que he sufrido, porque si no me dores, hay dolores mejor que el mío. Y no debo preocuparme a los gustos que he sufrido, porque si no me dores, hay dolores mejor que el mío. Y no debo preocuparme a los gustos que he sufrido, porque si no me dores, hay dolores mejor que el mío. Y no debo preocuparme a los gustos que he sufrido, porque si no me dores, hay dolores mejor que el mío. Y no debo preocuparme a los gustos que he sufrido, porque si no me dores, hay dolores mejor que el mío. Y no debo preocuparme a los gustos que he sufrido, porque si no me dores, hay dolores mejor que el mío. Y no debo preocuparme a los gustos que he sufrido, porque si no me dores, hay dolores mejor que el mío. ¡Vamos, compañeros! ¡Nos hay luz que ya está perdido! ¡Este ya va a cobrar! ¡Vamos a la gente! ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos, compañeros! ¡Así se presenta! ¡Venga, Venezuela! ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos! 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 ¡Vaya Rosario! ¡Vaya Santa Fe! ¡Vaya Rosario! 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 Para mí tu querer ya terminó Sé que te arrepentirás Y rodando a su ayer Y sé que pudieras Encontigo padecer Sé que te arrepentirás Y rodando a su ayer Y sé que pudieras Encontigo padecer Y lo bailan aquí y bailan Baila los años Baila San Nicolás Eso Y bailamos todos Dale, dale Sigue, 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 sigue A aprenderse nomás Y se viene el zapateo ¡Eso! ¡Uy, el zapateador! Baila Torbentes Baila Formosa Baila San Nicolás Baila San Nicolás El presidente de San Nicolás Para la gente de Santa Lucía, coméntele, ¡ay, volá! Lo baila en la UCI, ¡vámonos allí! ¡Vaiga Santiago de la Estela! ¡Eso! Y que me irá ya, voy a ir hasta la pasión, mi corazón, lo que te doy, con tanta fe, feliz y felicidad. Me iré, voy a ir hasta la ciudad, mi corazón, lo que te doy, con tanto se pere, todo. E ignorare, adorar, que algún día yo te vuelvo a recordar. ¡Vamos, Rubén y Dios, y ¡allíva! ¡Adiós! 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 En tu conciencia, en su amor, en su mirada Y en el día de hoy, en el día de hoy, en el día de hoy Mi corazón, lo que me doy No vamos a ver, en el día de hoy Mi corazón, lo que me doy 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 Probablemente no pudo venir los intereses de nosotros, pero bueno, nosotros queríamos venir a cumplir con toda la gente. Vamos a hablar como hombres, así que si sale. Bueno, abuelo, ¿cuál es el personaje que se ha vuelto contra la pared? ¡Buerda! Abuelo, dígame, ¿qué hace esa pastilla de aquí? ¿Hace bastante que te pare el corazón? Bueno, es pa' que me pare el corazón, es pa' que me pare. ¡Epa! ¡El dolor de caer! ¡Que se te pare, se te pare, que es mi palina! ¡Que se te pare, se te pare, que es mi palina! ¡Que todo le es en ese día quito, a tanta cinta de ser amor! ¡Pero no importa nada de eso, porque el abuelo es el amor! ¡Woo! ¡Ohhhh! ¡Oh! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Casi la romería y falta el abuelo! ¿Qué pasó ahora? Porque el abuelo me quedó Y todos dicen que se le quita A tantas chicas y solo amor Y el oligón Porque el abuelo me quedó ¡Ay! ¡Abuelo! ¡Rosa recta del palo! ¡Denés a mi la nacer! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Los pin те biri! ¡Los matros hay 25 No dan a ser rLaughing ¡Buen día! Un par de fueras lloronan a por ahí que impideando Y se lucen zapateando el compadre de la gollona Bailan apretando el poncho con un puñal de cabo de plata Sur Ramón y Pedro dando la misma tradición Con gallego rojo al cuello cinto de capibara A Pedro le juega una guacha como le cuenta Ramón Y parece que el gauchito chileteño resucitara Abrir un grito a la patria que lo nuestro no murió Nacido por San Miguel de la tierra de corrientes Y llevarán hasta la fuente una misma tradición No cualquiera es correntino Hay que tener condiciones Vamos corriente, vamos corriente, vamos corriente Cienes las tantas, cienes las chacos Vamos chacos, vamos chacos Estás viendo Emprendedores Goya Todos tus momentos son importantes Y existe acontecimientos que querrás revivirlos Para ello, Eje Filmaciones te ofrece Filmar, fotografiar y editar tu momento Filmamos casamientos, cumpleaños, comuniones Reuniones familiares, eventos populares Compaginamos tus fotos Preparamos tu ingreso con cuadros Libros de salutaciones Compartimos y vivimos tu momento Vamos donde tú quieras Sea en la ciudad o en el campo Eje fotos y filmaciones Comunicate al teléfono 03-777 433-549 O al celular 15-643-513 O nuestro domicilio particular Chile 845 El Facebook Emprendedores Goya Ah, me olvidaba Pasá y consultá la forma de pago Ojo, no lo olvides Eje fotos y filmaciones Porque todos tus momentos Son importantes